Ernesto Vientos Llorona de azul celeste, aunque me... Dago García Pues es un gran cineasta para Colombia, ha hecho películas muy buenas, se amplió la industria del cine, un gran hombre. Me parece que su comedia puede ser un poco mala, no he visto tanto, no he visto ningún paseo. Y las películas que me he visto han sido como producidas por él y son un poco más serias, pero no, pues no tengo mucha opinión. Bueno, aparenta ser un gran cabezón, me parece que es una gran cabeza y pues es una cabeza del cine colombiano, una persona muy importante. Si está escuchando esto, por favor, prodúceme una película o financiame algo, porque yo soy un niño en necesidad. Soy un artista que por ahora hago videoclips muy pequeños y me gustaría llegar a hacer películas tuyas, Dago Porfis, te espero. No, Dago, pues para que me des un proyecto te doy un 10, como cineasta te doy un 5, papi. No, 666, porque se ha hecho gran industria. La Llorona No es lo que pienso, no es en la historia de la Llorona, la miedosa ni nada, sino que pienso en Chabela Vargas. Entonces, si me preguntas por la Llorona, no, qué delicia, ahorita me provoca, tomémonos un ron, por la Llorona de Chabela Vargas. Qué gran canción, brindis todos, salud. Pero, pero alguien me puede cantar un pedacito de la Llorona, es que yo no le doy al ritmo. Llorona de azul celeste, aunque me, no me acuerdo el ritmo bien, pero Chabela Vargas para la Tusa, la conocí en mi última Tusa, te llega el corazón. No sé mucho de la Llorona, pero les comento de la Tulivieja. A la Llorona de Chabela, le doy un 200, gracias Chabela, dame un tequila. Y a la Llorona de mitología, no, pues es una historia bonita, te doy un 6, ¿no? Me dale huevo. Israel. Bueno, el Estado de Israel, yo soy, yo soy un judío que no apoya mucho nada de las raíces judías, yo creo que la tierra es de todos. El Estado de Israel hay muchos, uy, marica, me van a sacar de la comunidad por decir estas cosas, jue puta. Todo ampón judío que quiera protección política, llega a ser un narcotraficante en Colombia, se va a Israel y lo protegen por simplemente ser judío. Es una tierra donde todas tus, tus vainas legales en otros lugares, no hay extradiciones ni nada. Si soy judío, yo ahorita puedo coger a Hasson, tan, por la ventana, uy, y me voy para Israel. Israel, gracias judaísmo, para esto sí, y bueno, me voy para Israel y no me hacen nada, y si en Colombia me piden es como no, sorry, acá el mal no ha hecho nada. Entonces me voy y me porto bien allá después de empujar a Hasson por la ventana. Y creo que palestina, no soy sionista, a la mierda del sionismo, la tierra es de todos y pues en general creo que los musulmanes y los judíos venimos de la misma mierda. Entonces qué mamera que se tengan que pelear por eso, me gustaría que compartan esa tierra. Se llame Israel, se llame Palestina, se llame lo que sea, pero que todos puedan vivir unidos, sería lo bonito. No, a Israel le doy un 4, pa. Shows de delfines. Los delfines son unos animales que a todos nos gustan mucho, pero de algún momento se vuelven peligrosos y pueden jalar, como que los meten con niñitos y los ahogan y vainas. Y pues yo creo que todo el mundo, pues todo el mundo, y todas las animales, toda la gente, todo, todo, en libertad. Aunque yo sí disfruté muchas veces SeaWorld de pequeño, viendo ballenas y toda esa vaina, pero yo no estaba consciente. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, yo en ese momento no podía decir, mamá, pobre delfín. Sino que yo decía, mamá, qué bonito alfín, y agradezco poder haber participado en eso. Me alegro que seamos más conscientes hoy en día y que se estén acabando ese estilo de tratos con los animales. Pero pues le doy a esos vainos como un 8, 7, 7. Porque a mí me dieron mucha alegría y le doy un 10 a que ya se estén acabando. Qué bien, tenían que existir lo que existieron. Lo disfruté y que ya no existan más. Muy bien. ¿Tú morro, Roland? Bueno, ¿existe tú, morro, Roland? No, no tengo una opinión sobre... Pues me pareció una mamera, pero tengo una historia. Yo detesto la electrónica. Siempre como que a todo el mundo le digo que mamera la... Pero no sé qué tanto, porque digamos, escucho bandas muy colombianas como Romperrayo, Pirañas, Meridian Brothers, que se le están metiendo ahí vainas de electrónica a la cumbia. Y yo me la paso en toques de esas vainas, pero uno baila, se mueve, ¡ah! Y es muy divertido, pero ya la electrónica ver un DJ ahí, entonces yo detesto la electrónica. En una época me empecé a volver a un man que le gustaba. Y estaba en Miami en un sitio que se llamaba Electric Pickle. Y yo pues lo estaba disfrutando, como yo hacía todos los fines de semana. A mí sí me gustaba esa joda. Y de la nada, como que me centré, llegué a mi mundo. Veo al DJ y de la nada ese momento de suspenso así, y la va a soltar y ¡fam! La suelta y todo el mundo... Y yo miré a mi alrededor y dije, pendejísimo, me voy ya de este lugar y no volví a entrar a una fiesta electrónica. Una vez fui a un Ultra, que es otro festival de electrónica, y la pasé re bien, que había, pero muy sucio, muy sucio. A mí los festivales en general no me gustan. Estereo Picnic acá, fui una vez porque me regalaron boletas. El único buen festival que he ido se llama Jamming. Y pues aparte de los independientes, que hace como incorrecto y todas esas vainas. Festivales en general, festivales de música, si no son embarcitos y vaina, que es pelote, que mamera, no. A los festivales de música, incluyendo al Tomorrow World, Tomorrow Land, como se llama esa monda, dos. Hikikomoris. Yo sería un hikikomori, como que yo ahorita, digamos, voy a ir esta próxima semana a ser un hikikomori, porque me raya y a veces me drena la gente y me hace falta la soledad y me quitan el centro. Pero pues no, la gente es muy divertida. No, yo no sé, yo no pudiera ser un hikikomori, yo me la paso rodeada de gente. Pero sueño con ser un hikikomori. Sería muy lindo poder ser un hikikomori, pero es una vaina muy complicada, entonces no sé si se logre. Ojalá algún día. Pero por ahora no quiero ser hikikomori, no voy a ser hikikomori. Y tengo un tío que es casi un hikikomori y lo critican mucho y me lo comparan y no quiero ser como mi tío hikikomori. Entonces no, devuelve a los hikikomoris un dos por a sociales. Hamsters. Mi sobrino cumplió ahorita octubre 25, cumplió años y mi mamá decidió regalarle un hamster y se llama Matías. Ayer estuve con un hamster. Yo pensé que los hamsters eran más grandes, una cosita así, pero yo creo que se manó a crecer más. Ay, muy lindo. Pero es ilegal tenerlos hoy en día o no? Ok, si no es ilegal, todo bien, pero qué lindos son los hamsters. No lo tendría, tengo gatos, gata, se me murió una en la cuarentena. Tengo una gata y es deli arroncharse con una gata. Y yo con un hamster, ¿qué voy a hacer? Me lo pongo en la oreja. Entonces, si no puedo dormir con mi mascota, no quiero una mascota. Muy lindo el hamster, muy bonito, pero siento que no sirve para nada. No sé qué hacer con ellos. De todas formas, qué buen rating, un 9-10 porque eres un bacano. Granadilla. La granadilla, siempre hay debates. Uno debe morder las pepas o no morder las pepas. ¿La comes con cuchara o no la comes con cuchara? Yo la chupo así y muerdo las pepas. Todo el mundo me dice, ay, marica, te dicen que muerdo las pepas. Sí, ¿y qué? Y me encanta. Dicen que también en ayunas para el reflujo, la gastritis, toda esa vaina. Muy bueno, una granadilla a diario. Y yo trato de darle a la granadilla, pero hay veces no tengo. Pero si no, a diario, una granadilla al día, muy bacano, de mis frutas favoritas. Viva la granadilla, te doy un 10-10-10. No, bueno, pues ser artista es muy difícil. Me gustaría que la gente me apoye y que de alguna forma alguien me contrate y me dé dinero, porque yo casi siempre termino trabajando gratis o invirtiéndole. Entonces, ahí los que estén viendo, por favor, denme en plata, porque yo no puedo seguir viviendo así. Gracias. Hasta luego. Bueno, eso fue todo por el review de hoy. Recuerden que pueden suscribirse al canal para que estén pendientes de todo el contenido que está saliendo. Un agradecimiento de nuevo a todos los patreons que están ahí apoyándome, queriéndome en la distancia con su bolsillo un poco, ¿no? Muy queridos. Los quiero y nos vemos en el otro video.